qué tal amigos y amigas de youtube aquí en un vídeo dándole gracias a mi amigo activo con eddie que me permite estar en su canal para poder también crecer y poder conseguir suscriptores y horas de reproducción y yo quisiera que se suscriban a mi canal porque en mi canal activo con javi van a poder encontrar algunos errores que se presentan en su playstation 3 para los que tengan playstation 3 y se les presente errores como por decir vamos a ver solución a ps3 x ploy es un error que se les presenta a muchas personas que no saben cómo actualizar y aquí está la solución al error así como muchos errores más como por decir 802 efe y bueno cómo cambiar disco duro de play 3 cómo cambiar el discurso de play 4 hacerle mantenimiento a su play 3 a su play 4 gameplay de videojuegos y análisis de videojuegos entre otras cosas entonces como vemos estamos creciendo nuestro canal y necesitamos la ayuda de ustedes mis señores mis suscriptores necesitamos la ayuda de todos ustedes y por suscribirse a mi canal y por ver mis vídeos yo voy a rifar cuando llegue a 4000 horas de reproducción les voy a mostrar aquí rapidito cuando yo llegué a 4000 horas de reproducción que lo que me falta es casi nada yo voy a rifar 200 dólares entre las personas que me ayudan aquí como podemos ver tengo 2744 horas como se consiguen las horas de reproducción o como me pueden ayudar ustedes ya les voy a explicar viendo todos estos vídeos todos estos vídeos aquí este mismo vídeo yo lo voy a publicar y se va a llamar gánate 200 con activo con javi así se va a llamar gánate 200 con activo con javi ese vídeo ustedes van a entrar también le van a darle y van a dejar un comentario todas las personas que me dejen un comentario en ese vídeo van a participar en la rifa de 200 dólares y cuando yo llegue a las 4000 horas de reproducción que eso no se va a tardar mucho póngase que se tarde unos 15 días y ustedes todos se vienen y empiezan a ver mis vídeos yo voy a llegar a esas 4000 horas de reproducción rapidito y vamos a rifar esos 200 dólares muy rápidamente como se los voy a pasar en bitcoin entró en usdt en lo que ustedes quieran yo les paso esos 200 dólares al ganador yo se vuelve repito voy a dejar un vídeo que se llama gánate 200 con activo con javi a ese vídeo entran le dan like también dejan un comentario y los invito a ver todos mis vídeos porque eso me ayuda en las horas de reproducción y gracia activo con eddie por permitirme estar en su canal y por permitirme también poder conseguir suscriptores mediante activo con eddie muchas gracias a todos muchachos se cuidan hasta luego